Muchas gracias por estos minutos para poder conversar contigo, sobre todo es para poder llevar la información a los hinchas y para que sigan escuchando la voz de los protagonistas. Así que preguntarte cómo vas llevando este momento tan complicado. Hola, ¿cómo estás? La verdad que bien, la verdad tranquilo. Estando más tiempo con la familia, compartiendo muchos más momentos. Como lo he dicho antes, por ahí en diciembre nosotros empezamos una pretemporada muy temprana y por ahí teníamos muchos viajes, concentraciones y como que me excluía mucho en pasar tiempo con mi familia y todas las cosas. Y la verdad que lo estoy aprovechando bastante. Que por ahí sí se extraña un poco el camerín, los compañeros, jugar cada fin de semana o algo. Pero la verdad que estoy que la llevo bastante bien acá con la familia, haciendo deportes todos en la casa. La verdad que te ven ellos haciendo algo y ya quieren hacer. Entonces como que, la verdad que lindo, la verdad hermoso. Qué bueno, qué bueno. Me alegro por eso. De hecho la familia es una de las cosas más importantes para uno, sobre todo cuando uno es deportista. Y lo que mencionas es interesante, ¿no? Que de hecho la continuidad que tuvo Universitario de Deportes, el hecho de que haya empezado tan temprano y el hecho de jugar todos los fines de semana te quita, te resta ese tiempo, ¿no? ¿Cuánto valor le vienes dando a estos momentos tan... Me decías hace unos instantes, antes de empezar la entrevista, que acabas de jugar play con tu hijo, por ejemplo. ¿Cuánto valor le das a esos momentos? Mucho, mucho valor, porque, por ejemplo, como tenemos bastante tiempo, bueno, tratamos de ser cada día algo distinto. Por ejemplo, ellos quieren cambiar su cama de posición, bueno, lo hacemos. Por ejemplo, por ahí yo estoy descansando un rato en el cuarto, me va a buscar porque quiere jugar a partir de la casa. Mi hija con mi esposa, por ejemplo, quieren hacer yoga. Entonces, como que nos reímos todos, ahora que estamos en ese TikTok, la ven a su hermana mayor haciendo una cosa, ellos también se graban. Entonces, son experiencias lindas, que nos están enseñando a valorar un poco más la familia, más la vida. Así que, qué bien, la verdad que estoy muy feliz en estos momentos, pero ojalá, Dios quiera, que también se pueda pasar rápido esto por la demás gente, ¿me entiendes? Porque tal vez uno está así, pero no sabemos la demás gente cómo la está pasando y yo creo que por ahí los que viven el día a día o algo por el estilo, es decirles que se tienen encerrados en su casa, como que también están pasando momentos duros y ojalá que se pueda pasar esto rápido, ¿no? Para vivir de todos. De acuerdo. Sobre todo, preguntarte o en todo caso pedirte un mensaje para esos hinchas de universitario y en general los hinchas del fútbol desde tu posición, ¿qué decirle a esa gente, no? Que quizá no la está pasando tan bien porque económicamente se sostienen del día a día, ¿qué decirle desde tu posición? Bueno, la verdad que yo he nacido de una familia muy humilde, sé lo que es pasar necesidades, las cosas que uno pasa cuando no tiene cosas muy precarias, nada, mantener la calma, tratar de por ahí las cosas que está haciendo el gobierno que me parece que están haciendo bien, dando un bono que no es bastante pero creo que sirve, ahora de nuevo creo que va a dar otro, entonces tratar de poder acomodarse hasta que pase esto y para que no haya muchos más infectados y podamos salir todo esto de una vez, pero yo creo que mantener la calma, lo único que le puedo pedir es mantener la calma porque me pongo en su pellejo a Dios porque también lo he vivido y es complicado, ¿me entiendes? Así que tratar de salir lo menos posible y adecuarse, adecuarse, son 15 días más y todo va a pasar, así que tranquilo por eso. Tú eres del Callao, pues, ¿no? Sí, yo soy del Callao, de Cerrito de Colonia, pero bueno, me mudé hace 6 años a San Miguel con mi familia, pero siempre, casi los días que tenía libre, después de estar por el entrenamiento, mis hijos por ahí no tenían que ir al colegio, me iba a la casa de mi mamá, a la casa de mi suegra, ahí para que, más que todo para que mis hijos estén tranquilos porque le enviaron a sus primos, a su abuela, entonces como que me quedaba por ahí 2, 3 días cuando despeñé a libre. Algo que me gusta mucho preguntar es cómo recuerdas esos días de infancia en tus primeros contactos con una pelota, ¿no? Sobre todo en el Callao que es algo que se vive mucho, ¿no? Con mucha pasión el fútbol. ¿Cómo lo recuerdas tú? Lindo porque, por ejemplo, yo era la persona que me levantaba 7, 8 de la mañana, así sin zapatos, así sin polo, y me ponía a jugar con mi hermano, con mi suegra, me ponía a jugar con él, con una pelota o pateaba una lata, porque a veces no había pura pelota o por ahí una pelota de trapo. Y nos juntábamos ahí en la casa, afuera de la casa de mi mamá y jugábamos y todas esas cosas, hasta que después me ponía una pelota y le rompíamos la luna de mi mamá casi todos los días. Así que es una experiencia linda, entonces ahora que por ahí cuando juego con mi hijo acá en la casa, y a veces, no sé, golpeamos un vidrio o algo por el estilo, mi señora como quiso ser así, le digo, ¿qué hacemos? Si antes yo lo rompía la casa de mi mamá y después un hijo no la puede romper. Te recuerdas muchas cosas de tu infancia, algo por el estilo, y más que todo es ver la alegría de ellos. Ellos te sacan una sonrisa en este momento porque ellos a veces también quieren salir, quieren ir al parque o quieren ir a jugar o algo por el estilo y la verdad que lo están entendiendo bien, a pesar de la corte ya que tienen, lo están entendiendo bien y la verdad que me alegra mucho. Qué bueno, qué bueno. Ahora, pese a que eres del Callao, tu primer equipo no fue Boys, ¿cómo así llegaste a Cristal? Mi primer equipo, yo estuve en Tantolado, estuve en Tantolado a partir de los cinco años, de los cinco años, hasta los diez, estuve ahí y de ahí nos fui a Cristal. Fue por, bueno, trabajar a mi papá, había un señor que tenía, como que se hizo un contacto de la señora Cata, Cata Martín, eran amigos. Entonces le dijo que, bueno, que tenía un trabajador con mi papá, que tenía dos hijos que jugaban fútbol y que, bueno, se dio la posibilidad de ir a hacer una prueba. Bueno, fuimos a la prueba, todo eso, me acuerdo que el profesor, en ese entonces era el profesor Tabl, fuimos a hacer la prueba y me acuerdo que el primer entrenamiento me hicieron patear con derecha, yo con derecha no, para seguir al carro, entonces el profe Tabl me miraba y me quería botar a mí a mi hermano el primer día y después hicimos cambio con la izquierda y ahí se enteró que éramos surdos, bueno, pero fue una experiencia bonita en Cristal, bueno, tuve buenos entrenadores, profesores, profe Argote, profe Meillam, Walter Fiore, que está ahorita en Ayacucho, el profe Valencia, el profe Franco, entonces como que tuve una infancia de buenos técnicos, también tuve el profe Bausa, cuando estuve en Primera, Chemo, Vivas, entonces como que tuve una experiencia linda, así que me sirvió mucho, la verdad que me sirvió mucho para mi aprendizaje y sigo aprendiendo, cada vez que tengo un técnico trato de sacarle siempre lo mejor. ¿Qué año y también te pregunto qué equipo ha sido el que consideras el mejor, el que más disfrutaste, siendo válido el año pasado, por supuesto también, cuál dirías que es el año que más has disfrutado en tu carrera futbolística, pensando en el Outreach, en el Westerlo, en el Bois también, en la U? Lo que pasa es que he tenido en buenos equipos, he tenido buenos momentos, en Cajamarca, a pesar que por ahí en 2015 nos jugamos la baja, la verdad que la pasé muy bien, me encontré con excelentes personas que me ayudaron bastante, en Comercio igual, traté de ver la vida de otra manera, fueron cosas muy duras pero traté de ver la vida de otra manera, es como que el Bravo me estaban mandando señales o algo, traté de hacer lo mejor, en Bois igual, creo que en todos los equipos, la verdad que siempre les saqué algo de provecho, pero si me hice conflicto como me gustaría quedarme, o algo por el estilo, por lo que viví en su momento fue Suyana, Alianza Suyana, porque fue donde, bueno, en Cristal debuté, pero el que me dio la oportunidad de seguir creciendo, de hacerme un nombre o algo, fue Suyana, fue el equipo donde, donde me sentí bien, me dieron un nombre, yo creo que en la vida uno siempre tiene que ser agradecido, y yo creo que soy muy agradecido de ser inclusión, porque gracias a mi yo soy la persona que soy, y bueno, algún día me gustaría devolverle en que sea un poquito de lo que me dio, así que Suyana para mí fue, porque también fue el nacimiento de mi hija, mi primera hija, entonces, son sentimientos lindos, entonces, para mí es el equipo que como que me identifico más, se podría decir. Y de ahí además llegas a Universitario, pues, ¿no? Exacto, de ahí de ser una buena campaña, llevo a Universitario, donde la verdad que siempre que llegué a Universitario siempre fui feliz, porque siempre me fue muy bien, siempre me sentí como en casa, es como que volví a nacer, siempre cuando llevo a Ciclub, no sé, como que hay algo, ¿me entiendes?, que te hace vivir las cosas de otra manera, y la verdad que disfruto cada día, cada entrenamiento, disfruto todo, disfruto todo, hasta disfruto las charlas que tengo con el Capi, que todos los días nos hablamos, siempre los molesto, que yo voy a ganar más títulos que él, le digo, y él me dice, no, te faltan como seis, que todavía, entonces, la verdad que aprendes, aprendes de una persona que ha ganado mucho y que, y a pesar de que ha ganado mucho, la humildad siempre la tiene, ¿me entiendes? ¿Están conversando en constante comunicación? ¿Están con los muchachos, con el equipo en general? Me contaba Aldo Corzo el otro día en una entrevista que tienen un grupo de WhatsApp, ¿no?, y que se comunican por ahí. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp donde a veces hablamos cada cosa, y también tenemos un grupo con los profes para que nos digan cómo vamos, nos mandan unos trabajos para nosotros y realizarlo por el tema que no podemos salir a la calle, pero sí, estamos en manera de comunicación, tal vez con uno más que otro, por la confianza o por la afinidad que uno pueda tener, pero sí, tratamos ahí de reunirnos un poco con lo que sea. ¿Y las rutinas de entrenamiento se las está, digamos, dando el comando técnico o cómo lo ¿cómo lo vienen manejando? Sí, supuestamente cuando suspendieron el partido contra el antolado, el profe nos hizo llegar a cada uno un conograma por los días que habían hecho la cuarentena, que eran creo 15 días, bueno, nos vieron por ese, nos vio un conograma. Después cuando se extendió todo, bueno, ya lo hacíamos más que todo, nos mandaba videos para que los trabajos los podamos hacer más específicos. Pero aparte de eso, yo le agrego algunas cosas, trato de hacer algunas cosas en casa, siempre lo he hecho, por más que he venido entrenando o no, siempre lo he hecho acá en mi casa un rato, a veces cuando mis hijos me dan un poco más de tiempo, trato de hacer un poquito. Así que de lo que manda el profe agregarle algo más. Y la verdad que estoy bien, lo único que no hago es, por ejemplo, correr, ¿no? Pero lo trato de suplir con otras cosas. El club que además se quedó en buena posición, ¿no? En cuarta posición, con 13 puntos, empatando además en puntaje combinacional con Ayacucho. ¿Qué decir de este arranque de universitario? ¿Qué análisis haces retrocediendo un poco y mirando los partidos que se jugaron hasta la fecha del último partido, que fue el clásico además? Yo creo que el balance es positivo, yo creo que empezamos muy bien desde los partidos que tuvimos en Argentina, después la Copa Libertadores, creo que fueron bastante positivos, por ahí nos fuimos de la manera, de una manera que no era, pero bueno, nos fuimos con la frente en alto, nos hacía un buen partido allá en Paraguay. Y después el campeonato lo empezamos bien, ganando en Arequipa, ganando en Chiclayo, Plaza de Ificio, ganando en Huancayo también. Ahí tuvimos un traspié, Vallejo nos ganó bien, y ahí tuvimos un partido difícil con Bois y después nos recuperamos en el clásico, creo que el balance del equipo es favorable, y aparte de irse al receso por ahí con una victoria en un clásico, hace que todavía eso se tenga ahí expectante por el tema de que hubo la para. Pero estamos bien, estamos bien, como digo, ya veremos si es que la para, esta para nos afectó, ¿no? Cuando inicia el campeonato, pero yo creo que estamos bien, los chicos yo creo que están entendiendo que si comenzamos a hacer lo que nos dice el profe, por los trabajos o algo por el estilo, no nos quedamos parados. Yo creo que por eso nos va a costar un poquito el ritmo o algo por el tema de pelota o algo por el estilo, pero creo que no va a ser un impedimento con lo que venimos haciendo en casa. He escuchado de algunos análisis que se comenta que quizá para los equipos a los que no le iba bien la para funciona, ¿no? Como que es algo positivo, pero para los equipos que les iba bien la para no es tan positiva. ¿Tú cómo lo ves? No creo tanto así, porque mira, nosotros por ejemplo veníamos de un triunfo con Alianza y jugamos con un Cantolao, que partía ese duro y todas esas cosas, Cantolao no venía bien o algo. Y bueno, se suspende el partido, tal vez uno dice, sí, pero lo agarra la U veniendo, ganando un clásico. Pero vamos a sin merecer a Grau. Grau todavía no ha sumado, no tiene un triunfo. Viene Rafa Castillo, un técnico nuevo que comienza a entrenar y le cortan el proceso. Y después comienza de cero, igual que todos. Entonces, no veo si hay un aventajo o no, porque al final de cuentas, si viene un técnico nuevo y hay un receso, hubiese sido el receso por las seminatorias o por una Copa América, por ejemplo, como que tendría el tiempo de trabajar. Pero ahora no tiene el tiempo porque ha tenido los mismos días de descanso que nosotros, ha tenido la misma par de nosotros. Entonces, no podría analizarlo de esa manera. Yo creo que para todos es igual. Por ahí, cuando comienza el campeonato, uno va a gastar más arriba, otro más abajo, pero yo creo que no hay ventaja en esas cosas. Claro. Bien. Bien, Eliño. Te hago unas cinco preguntitas ping-pong rapiditas para cerrar la entrevista. Y no molestarte más. Gracias más bien por tu tiempo. No, tranquila, no te preocupes. A ver, ¿un partido que mejor esté grabado en tu mente? Un partido que esté grabado en tu mente. El que le ganamos 3-0 Alianza Atlético a Atlético Minero, ahí en Suyana. Con un gol mío, dedicado a mi hija. Justamente la siguiente pregunta era, ¿el gol que más gritaste? ¿Sería ese también? Sí, ese. Un jugador que siempre quiere... No, ese no. Dime, dime. No, fue el gol que le hice a Cristal en el San Martín, en el 2008, que fue la primera vez que me hizo un estadio. Ese fue el que grité más. Ajá, bacán. Un jugador que siempre quieres en tu equipo, que sea fijo. Mi hermano. Ajá, Minsun. Sí. Bien. ¿Cómo está Minsun? Me aprovecho para preguntarte. Ustedes son bastante unidos, ¿no? Alguna vez que me ha tocado entrevistarlo me dice que conversamos muy seguido. Sí, conversamos bastante seguido. Mi compadre, aparte mi hermana es mi compadre, es padrino de mis tres hijos, padrino de matrimonio y todo. Así que converso todo lo día con él. Gracias a Dios está bien allá en Ayacucho. Por ahora no hay ni un infectado de coronavirus y todas esas cosas. Así que, pues aparte bien. Trato de comunicarnos siempre con él y todo bien. La relación con él es más que hermano. Es todo, es todo. Es todo para mí. Es mejor. Bien. ¿Un jugador que te haya inspirado en tu carrera? Mis padres. Ajá. Bien. ¿El fútbol es para ti? Es este... Es mi vida. Perfecto. Listo. Te agradezco mucho, Don Eliño. Un abrazo y nada, que sigan bien con la familia. Ok, gracias a ti. También cuídate. No estoy saliendo mucho. Estamos hablando. Listo, Don Eliño. Hasta luego. Chau, chau. Chau, güey.